Papá, ¿está Fran? No Oh, gracias a Dios Primero me vas a acompañarla a comprar zapatos Y creo que esas personas merecen medallas Luego a un tratamiento facial Tengo combinaciones de piel, eso decía Y luego tuve que ver Nace una estrella en las versiones de Bárbara y de Judy Me está convirtiendo en Val Oh ¡Cryton! Yendo en disco láser ¡Cryton, no me has escuchado! ¡No!